Lo que dice en la tele siempre no lo cuento Fue un cuento que de triste haya aburrido porque está bien sola En la continental estoy esperando por ti Y me siento solo con los nervios que pedí Que si tienes que no tienes que no llaman, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman Pero escucha tu papaila de una vida y te pasa En la continental estoy esperando por ti Y me siento solo con los nervios que pedí Si viene aquí el rojo, me llama Pérez, ¿qué es la pelotita? ¿Qué es la pelotita? ¿Qué es la pelotita? Yo te voy a hacer y me ganó ahora la que convierte en un monstruo Capí, sabes que un problema bien legal es el aburrimiento Y en el que lo que dice la tele siempre se lo cuento Un cuento que me triste y aburrido porque está bien sola En la corta reina estoy, esperando por ti Y me siento solo por lo medio que me delir Si viene aquí la gota, me llama, me echa, me empieza, me empeza, me empieza, me empieza, me schucha Y acá, trato, y me apa, ¿qué pasa? De la corta de la historia, esperando por ti Y me siento solo, por lo menos quiero que te diga ¡Gracias!